El día que tu naciste le diste a mi vida Una inmensa alegría me hiciste llorar Te tomé entre mis brazos, te miré a tus ojitos Te dije despacito, aquí está papá Te prometí cuidarte, quererte y adorarte Y mientras tenga vida, nada te faltará Le di gracias a Dios, también a tu mamá Por darme una niña Y esa dicha tan grande de ser papá Pasaron ya los años, ya no eres una niña Y vámonos, chapelanos, bailan, bailan Con la palabra de Baja de San Pedro Y esto, ayúdame, chapelanos, chaval Me he hecho nada, bailan de esos cabrones, chapelanos ¡Cayol, cayol, cayol! Caballeros locos, caballeros locos, caballeros locos ¡Es un aplauso, un aplauso! ¡Aja! ¡Ayúdame, chaval, cayol! ¡Aja y arriba de hecho malol! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acá! ¡Acá está! ¡Aquí va a tener un ingeniero, Nicolás! ¡Aquí va a tener un ingeniero! ¡Aquí va a tener un ingeniero! ¡Aquí va a tener un ingeniero, Nicolás! ¡Aquí va a tener un ingeniero, Nicolás! ¡Aquí va a tener un ingeniero, Nicolás! ¡Aquí va a tener un ingeniero! ¡Aquí va a tener un ingeniero, Nicolás! 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 ¡Aquí va a tener un ingeniero! ¡Aquí va a tener un ingeniero, Nicolás! 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 ¡Gracias! 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 Y el dolor que yo sentía en esa solida tan fría que dejabas de ya salir de mi vida. De pronto... Parecía que la conocía de otra vida como dos almas gemelas el destino nos unían pues entonces que volví a remunerar. ¡Gracias! Y ahí estabas tú. Parecía que la amaba tanto el primer día sin decir una palabra ya casi era mía. a primera vista sé que te lo... te he visto de las sueñas y de nuevo... como dos almas gemelas como dos almas gemelas como dos almas gemelas Ayer la vi por la calle, ¿quieres qué feo se siente? Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Regresar conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Tenía sus ojos robados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla Después que cures tu herida, luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Allá con sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta, tal vez podía perdonarla Sostenido Sostenido Oigan, saluda, la va a puesto, mis hermanos están aquí enfrente en el escenario primo ¡Siega, la va a poner! 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 Tu número lo borré, no sé pa' qué decirme, no sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que en ella te voy a olvidar No, 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 amor, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Suba mi mundo por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque suba mi mundo por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¡Oye! De las condiciones de nuestra vida, Evo Lino Asiol ¡Siega, la va a poner! ¡Siega, la va a poner! ¡Siega, la va a poner! ¡Siega! Cuando te lo quieres, viste a ti No te lo quiero, nunca veo tus historias Tu número lo borré, no sepa que siempre no sé de memoria No hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar No lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera, pero solo te pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera, pero solo te pide, mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volviera, pero solo te pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque eres tú, tu amor final y nadie nos va a separar Porque eres tú, tu amor final y nadie nos va a separar Dicen tus debes que a mi no me quieren, y yo meaco en estar más breve Dicen tus bebés que no me denieras por ser hijo, que soy borracho y vinoco también O nres mi joven, no sé lo que quieren, y yo te amo y siempre te amaré Dicen tus bebés que yo soy un vado, que soy borracho y vinoco también Pero no sabes que yo te diré amor, y es que yo nunca te dejaré Porque eres tú, amor y nadie nos va a separar Porque eres tú, amor y nadie nos va a separar Porque eres tú, amor y nadie nos va a separar Porque eres tú, amor y nadie nos va a separar Porque eres tú, amor y nadie nos va a separar Yo yo tienes tú, amor y nadie nos va a separar Por aquí eres tú, amor y nadie nos va ¡Gracias! 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 de San López Oda! Novia que sucia Todo sigue bailando Así que Margarra era Czeожa La quinceañera a la quinceañera Que esa vía de que esa vía de la fiesta suya Vamos a disfrutar por la cámara, su papá te le hay que enseñar a los terceros que llegan a bailar y su trámite no va a llegar. Ya vamos, pano Mario Broteca. Dice. Están gozando arriba, arriba, a, 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 ra, ra, ra. Están viejones que están aquí enfrentando el primo. Vamos a bailar. Este rico ya es un diáter. Este rico ya es un diáter. ¡Papá! 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 La gente que está sentada, le invitamos a que se venga a bailar, a gozar, a gozar. Esto es el primero de la Grandía Norteña de Huacazco, Paraty. Dice... ¡Esa es rosa, viejada! ¡Vamos, viejada! ¡Vamos, viejada! ¡Vamos, viejada! Para que siga bailando, a gozando en esta noche, la noche ya se termina, la fiesta tampoco. ¡Fuego! La raza es albóloga, vengas a hablar, a gozar, a gozar, a gozar. ¡A la reglizar, a la reglizar! La raza es albóloga, para la encarnación. ¡Ese ambiente! ¡Ese ambiente! ¡Qué se va, qué se va, qué se va! ¡R.P. Music! ¡Rante la bota! 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 ¡Para que siga pasando, pasando! ¡Arriba! 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 ¡Ese ambiente! ¡Ese ambiente! ¡A ver! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sola! 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 ¡Abajo! ¡Esa! 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 ¡Abajo! 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 ¡Sola! ¡Abajo! Esos alumnos que nos conoció, que no le gusta el trabajo Pero siempre es de dinero, como morir a un carajo Acá la brisa no espera, se la lleva de guapo Acá la reina tiene ganas, se la lleva de guapo Te pague una investigada, para ver a quién trabaja Con un puro de quinientos de la bolsa navegó Con un segundo, no te podrás trebar Te invito a un segundo y no te podrás trebar El dinero se va a quitar, y me arregla el champián Pero con esos dos cariños no tengo necesidad El negocio es muy sucio, no tiene que arreglar El negocio es muy sucio, no tiene que arreglar Te pague una investigada, para quién trabaja Con un puro de quinientos de la bolsa navegó Con un segundo, no te podrás trebar Y con un segundo, no te podrás trebar Ahora vivo en un entero A esa joven me la llevo Y con un segundo, no te podrás trebar Aunque me cueste dirme yo Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver, a un amor que tengo Por eso seguido vengo Bueno, por aquí ando sa' pidiendo la carta Esther, Win Charlie Y siga, para la raza, el sombrero Dice Primo Y con el compa Manuel Márquez Con el permiso, maestro Dice Quien te va a querer Sin condiciones como yo Quien te hará Que las estrellas brillen Bajo el sol Quien será Tu fuente de consuelo Y pasión Quien te aguantará Tantos caprichos como yo Andas en busca En todo lugar Dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy Tu oportunidad Yo soy tu amor Más profundo Quien mandará Las estrellas por ti Quien más tendrá Para hacerte reír Dime quien más que yo Dime quien como yo Quien pagará Todo el mundo por ti Quien más tendrá Para hacerte feliz Dime quien más que yo Dime quien como yo Quien te va a querer Sin condiciones como yo Quien será Quien será Que las estrellas brillen Un sol Quien será Tu fuente de consuelo Y pasión Quien te aguantará Tantos caprichos como yo Nacen en busca En todo lugar Dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy Tu oportunidad Yo soy Tu amor Más profundo Quien pagará Las estrellas por ti Quien más tendrá Para hacerte reír Dime quien más que yo Dime quien como yo Dime quien como yo Dime quien como yo Me divigo me Dime quien como yo Dime quien como yo Yo soy Un sol Me divigo me Y tú Me divigo me Me dan De Que bonit Cuanto me Mira Sin Me inet De Me eligible Nano Dime quien Quien seid が Es Sr Qué bonit Se lo oye y se goza. ¡Sa, sa, sa! ¡A todas las morenitas! ¡A todas las morenitas! ¡Vean las morenitas! ¡A todas las morenitas! Hay fl ¡A todas las morenitas esta noche! ¡A todas las morenitas! Era su corazón, el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón, lo cantó, lo cantó, lo cantó Hoy le alegría, brindó y desistía Tendré que partir y apenas resistía a caminar con mi dolor Era su corazón, lo cantó, lo cantó, lo cantó Y volví a la luz para no llorar Por el viento yo te estoy queriendo tanto Pero tú te quedaste para siempre Cada vez que te dice que te va Todo se dice que te hace mal Por el viento cuando yo no estoy contigo Y no estoy nada, me estoy muriendo Yo no entiendo como un señor El destino de tu corazón me ha dado Pero por ahí esto que se llama Es la libertad y dice... La raza ropa guerra ¡Vale, ala, ala, arriba! Por abrata y cerdo que se levanta del árbol Se las canto de esta manera ¡Raciado, ala, arriba! Gracias por ver el video.